¿Qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile esa niña Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila Su papá, que dice a tu papá Que no, que dice a su mamá Que sí, que baile esa niña Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ew